¡Abre, abre! ¡A la lateral, a la lateral! Hija, muéveme aquí, muéveme aquí. ¿Te muevo qué? Sí, fíjate aquí. ¡Vean! Jueganme a la banda viejo, jueganme a la banda. La única manera de tocar el centro es si están solos ahí. Si no, jueganme a la banda siempre. La pelota está muy paralizada. No puedo pasar, es que no podía pasar. ¿Qué le pensó? Gracias. No puedo pasar por aquí. No puedo pasar. No puedo pasar. Tiempo de acercamiento. No puedo pasar por aquí. 8 ¡Abre! 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 Creo que tienes que conocer más de que me puedes grabar muy bien también o te voy a echarlo. ¡Abre! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Abre! 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 ¡Qué equipo son? ¡Villanueva! ¡VÉCARE! ¡DÍCANA! ¡Gracias! ¡Dale vuelta! ¡VÉCARE! Plata la banda! PÉGATE LAS MANSA ¿Qué? ¡Viva! ¡Viva! ¡Mira! ¡Viva! ¡Bana! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! Un poco de goles hay que darle pues ¡Abre! 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 ¡S customer! ¡Abre! 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 ¡Beneble, de los Niles! ¡Veas reports de un mano, vene! ¡Gracias! que ese uno en el medio, que ese uno en el centro 18, tu loco en el rojo aquel 15 entra, entra ya va a llegar en el campo salta, salta apriete siga este es nuestro apriete muévansele pues muévansele a la banda ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes localizados los 16, Slim? ¡Largo, largo! ¡Suscríbete al canal! Eh, no sé, pero... Ok, a mediodía tengo una cita, pero después podés. Órale pues, dale. Gracias. ¡No te lo levanto, chaval! ¡No te lo levanto! ¡No te lo levanto! ¡No te lo levanto! ¡No te lo levanto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vente, vente Braia, corta Braia, corta, dale que Braia, dale lateral, dale lateral, anda. Buena, buena. 4-1. 4-1. 4-1. Con 3 goles. ¿Es el INAM, señor? Sí. ¿Y para qué está grabando? El... Le grabo a mi hijo. ¿Quién es el INAM? 10. ¿Cuál es? No sé dónde está ahorita. ¿Está bien, presta? ¿Ganamos o no perdieron? Eh... ¿Ganamos, creo? Bueno, lo que pasa es que mi hijo es de otra categoría, más abajo. Más de este. ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? Ah, este que va en medio. ¿Es de los leones, verdad? ¿El 10 este? 10. ¿Viste? Tengo zapatillas, ráfala. ¿Puedo estar? ¿Sí? ¿Tengo que hacer a los lados? ¿Sí? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien? ¿Cómo se habró? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien, pasada? ¿Está bien, pasada? ¿Este? Ya, ya, 3 contra 2 Y ya leemos ¿Se oye el profesor cuando graba? Sí, sí Va a estar en YouTube El pasado mañana yo creo ¿Los gustan? ¿Eh? ¿Los gustan? Sí, los he gustado ¿Cómo es? Pues NAMM contra... ¿Qué sucede? Una astilla, ¿no? Así va a estar Ya, ya va a poner NAMM contra Bias Y... ¿Más de las salones de YouTube? ¿Y eso es que llegaron tan pocos jugadores de... No sabe, falta de compromiso ¿Cuándo te empiezo a grabar? ¿Todo el partido? No, no, eso es otra cosa Vamos a salir para Televisa Vamos a hacer Televisa Vamos a hacer Televisa Vale, y no Ahechame la foto hoy me va a har ¡Cartel! ¡Cerno! ¡Cerno! ¡Porque como te hace! ¡Aquí está yo! ¡Aquí está yo! ¡Cerno! ¡No! 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 Es bueno, faltó Humberto en mi nombre. Es bueno, faltó Humberto en mi nombre. Humberto en mi nombre. Humberto en mi nombre. Humberto en mi nombre.